Animales en peligro de extinción, cóndor de California, ave endémica de Estados Unidos, de zonas como el Gran Cañón. Casi llegó a la extinción en los años 80 porque solo habían 22 cóndores, los que se pusieron en conservación. Esto dio resultados positivos ya que hoy en día hay cerca de 400 y un poco menos de la mitad están en estado salvaje. Estas aves logran vivir bastante tiempo ya que alcanzan los 45 años de edad. Son aves carroñadas por lo que no hay problemas con su dieta y no hay otros animales que afecten su cadena alimenticia.